Mire jefecito, como está, muy buenos días, le dio el señor a cada uno de toditos ustedes, mis oyentes, que vayan a tener esta transmisión. Dende aquí, le estoy hablando a esta americana hispana que se levantó y se levanta a las 3 de la madrugada para ir a lavar y dejar todos sus oficios cotidianos en su hermoso hogar, todo bien arregladito. Y después decimos, vamos, charriata, como todas, una mujer emprendedora, ama de casa, que lucha por andar su corita en la bolsa y su libra de sal que no le vaya a faltar en su hermoso hogar. Pues aquí esta mujer le dice a todos ustedes, vamos adelante, luchemos. Aquí en Estados Unidos no somos carga de nadie, al contrario, somos personas bien útiles en la sociedad. Aquí en Estados Unidos, como le decimos, la usa. Me despido diciéndoles chao a cada uno de toditos, mis oyentes, mis escritores, que me vayan a ver a través del mundo, representando, representando esa muchacha humilde de otro país, bueno, que venimos a luchar aquí por el pan de cada día, diario. Adiós cada uno de toditos ustedes, por Dios me los acompaño. Chao.